Llegaron los 60 Llegaron los 60 y me hicieron acordar a los años 60 Qué lindo número, ¿no? Es como que uno tiene la visión de esa época que le ha pasado que todo se podía, todo surgía y bueno, así que es un consuelo por lo menos llevar un buen número Cuando ustedes arrancan con Nito, ¿cómo es? Vos le decís a Nito, Nito tengo ganas de decir un montón de cosas Acompañame, cantá, que cantás lindo ¿Cómo es esa unión en ese momento? Mira, yo estaba en la escuela en un conjunto que se llamaba To Walk Spanish y Nito estaba en uno que se llamaba The Century Indignation Ellos tenían buenas voces y nosotros tocábamos mejor que ellos y decidimos fusionar los grupos y ahí fuimos seis y después la vida se fue sacando a uno por uno hasta que nos quedamos solos y ahí es cuando las pegamos nos dio un favor ¿Y Serú? Serú... Serú fuimos Al principio David, Le Bon y yo nos fuimos a Mucios, o sea que íbamos a una casa y después nos dio ganas de tener un conjunto de tener más que batería y yo me vine a Buenos Aires de Mucios a buscarlo a Moro y alguien me recomendó todo a Pedro y cuando lo fui a ver tocar me desmayé y dije esto es... quizás el Serú Giral era un grupo con más individualidades o sea David es un compositorio un cantante excelente Pedro es increíble y el mono le daba a la batería de una forma bestial o sea creo que... creo que fue el mejor grupo que tuve ¿Hay un espacio que te dio el solista que no te daban los grupos? Sí, el problema de los grupos es cuando todos componen entonces es como que me quitaba un poco de lugar y además no hay que olvidarse de que a Serú no nos separé yo a Serú Pedro se fue y... no hicimos ni un intento de seguir sin Pedro o sea no se podría pero en una revista una vez leí que yo era solista por abandono ¿Te sentís que fue así? un poquito un poco me no me 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 un me 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 Viste, porque Charly también estuvo luchando mucho. Sí, 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 y me sorprendió tanto el hecho de que está con una clareza, una tranquilidad, total. Y ahora está tan cariñoso, tan emocionado. Sí, tiene una capacidad de recapacitar, no sé si se entiende, de repensar, no enojarse tanto. La verdad que... Maravilla. ¡García, García! ¿Cómo le va, Viana? Señor Viana. Sí, maravilla, total. ¿Eh? Lo voy a hacer acá con usted. Por favor. No sé qué plan tenés vos. Preparamos la guitarra acústica y el bajo le damos todos. ¿Vinieron todos o no sé? Están viniendo todos. Están viniendo con los hombros. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos en lugar de las cordas, las cordas más. Y hacemos versión Bossa Nova, así, la onda. ¿Eh? Como decían ayer. O un poquito, un poquito más fuerte por ahí, no sé. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, por favor, eh? Todavía es quien damos el... el chileba. Sí, mira. No, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. ¡Suscríbete al canal! Quiero introducir a este sistema a otro genio, Pito Máez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!